¡Gracias! Roselyn, hola, bonita tarde, chicas. Ya estamos de regreso. Vamos a terminar nuestro kit de esferas navideñas colección Winnie Pooh. Hola, señora Alicia, buenas tardes, bienvenida. El llama Telles, buenas tardes. Maru Abeja, hola, Maru, Loretta, San Quintín. ¡Hi! ¡Ay! Bendita sea, señor, estamos re bien, Dioseli. Gracias a Dios, no nos dio resfrío. Ya andaba yo preocupada. Chely Flores, hola, bonita tarde. ¿Cómo estás, Chely? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Yo ya empecé a forrar, chicas, la esferita para avanzarle, para terminar nuestro proyecto rápido. Si se dan cuenta, son trabajos rápidos, sencillos, fáciles de elaborar para que incrementemos nuestro catálogo de ventas. Bonita tarde, Jessy Arias. Ojalá que me ayuden a compartir, chicas, para que se enteren las muchachas que ya regresamos, que ya estamos en vivo y en directo saludándoles desde la heladísima ciudad de Toluca. Hace mucho frío. Hace mucho frío. Se me antojó un pozole, ¿ustedes creen? Tengo ganas de un pozole con este frío. Ya me dio hambre. Claro que sí, Chely, si no te aparece y sí sé quién viene, quién no viene, quién está presente. Yo sé quién viene, quién tarda en regresar, quién está constantemente. No más, estoy pendiente de ustedes, chicas. Aunque ustedes no lo crean, sí estoy pendiente. María Almeida, bonita tarde. Saludos a Argentina. Vamos a hacer una esferita de tíger. Estamos terminando nuestra colección de esferas navideñas de Winniepoo. Yemaya Vázquez, hola, ¿cómo estás? Guadalupe Rodríguez, saludos a Argentina. Hola, Cindy, ¿cómo estás? Bonita tarde. Loreta San Quintín. Hola, ya se me van a empezar a pasar los comentarios. Sí, es la colección, María de Jesús López, Madeline Reyes. Gracias, gracias, chicas, por no dejarme solita. Se los agradezco de corazón. Hola, Susi. Alejandra Barreto, hola. Bienvenida a Creatividad Arco Iris, que es Susi Escalante. que también es otra de mis chicas consentidas, que no me deja. Siempre está pendiente de las transmisiones. María Almeida, gracias. Gracias, Cindy, por compartir. Gracias. Gracias. Aquí estoy haciendo tiempo, chicas, para que vayan llegando. América, nuevamente, bienvenida. América, gracias. Gracias, Ellie, por compartir. Ana María, ahora. Oye, Ana, ¿y cómo te fue en tu clase? Ya ni supe. Ya ni me enteré cómo te fue. ¿Ya fue la clase o todavía no? ¿Qué pasó ahí? Loreta, gracias por compartir. Esther Campos, gracias. Hola, bienvenida. Ay, Dios, ¿dónde estarán mis tijeras pequeñitas? ¿Qué creen que ya me está dando hambre, chicas? Ya se me antojó un pozole, me lo imagino, bien calientito. Mi mamá hizo pozole. Yo creo que me voy a ir con ella a comer un pozole. Ayúdenme, chicas, a compartir, avisarle a las... Etiquétenme el video, chicas. Etiquétenme para que acá en mi perfil de Marilu de Jesús, porque no se han enterado las chicas que ya estamos en vivo y en directo. Yo creo que no les ha llegado la notificación. Gracias, Eli. Sí, sí, ay, no, acá, aquí ya llovió. Igual que ayer así se vino la tormenta, horrible, pero creo que ya, ya dejó de llover. Hace mucho frío, eso sí. Y como Dani anda ya con mi mamá, me mandaron una foto que hicieron este panqué de naranja. Hicieron pozole y ya quiero comer. Sí, ayer así igual de repente, este... Dioselín, íbamos por la calle, fuimos a echar las esferitas al correo. Después nos fuimos a comprar material que me hacía falta. Les recuerdo que encontré el foamy plano a 9.50, chicas, allá en primero de mayo, para las chicas que son de Toluca. Está a 9.50 el pliego. Este... Y hay colores pastel muy bonitos. Hola, este... Hola, Guillermina Ariza, Naty Bill, hola. No, yo le pongo un alfiler. Yo le pongo un alfiler, de estos alfileres para engarzar. Yo le pongo este alfiler y aquí se le pone un clip. Yo no le pongo listón, se le pone un clip de esos clips que utilizan en las oficinas para los papeles. Y no, 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 no se le pone listón porque ya lleva mucho adorno. Ya van detalladitas y luego meterle más se perdería la esencia de la esferita. Entonces, yo le pongo el alfiler para engarzar y ahí se le mete un clip. Voy a pegar mi tirita. ¡Hola, Lolis! Bienvenida de nuevo, Lolis Sánchez Guadalupe Rodríguez. Por ahí ahorita varias chicas ya les mandé mensaje para que estén pendientes. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Vamos a ponerle sus chapitas a nuestro tiguer. Yo se lo voy a poner en este tono más rojito porque como es naranja, es oscuro, se tiene que notar un poco. ¿Sale? Entonces yo se lo voy a poner en rojo. Este rojito está muy bonito, es como un mandarina, no sé, pero está precioso ese tono. Igual recuerden aquí en la zona T le vamos a poner colorcito. Bueno, ahora vamos a empezar. Chamfles ya tiré una pieza. Vamos a comenzar a armar nuestro tiguer. Yo igual le voy a poner un poquito de este tono rojo. En esta parte de aquí abajo. Aquí, esta es la parte donde van a ir los ojitos. Yo esta parte de la unión, esta parte de la unión, yo la pongo hacia arriba para que ahí vaya el, este, para que ahí vaya este, el gorrito y tape. Porque como no le estamos poniendo un moñito en la parte de abajo, pues ahí lo vamos a tapar, lo vamos a cubrir. Vamos a hacer nuestra última esferita de nuestro kit de esferas navideñas colección Winnie Pooh. Yo aquí también tengo esta parte. Hola tocallita hermosa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y entonces vamos a terminar. Ahorita para las chicas que no han visto la colección de esferitas, se las voy a mostrar. Llevamos cinco. Con tiguer van a ser seis y sería la última. Es nuestra colección de seis esferitas. Aquí yo voy a poner en la parte de abajo. Y vamos a pegar. Con mucho cuidadito pegamos. Así de esta forma. Bienvenidas a todas, chicas. Si no les veo sus comentarios, disculpen, pero de antemano a todas les doy un saludito. Le vamos a poner su lengüita también. Bien. Aquí la vamos a centrar. Vamos a centrar su lengüita. Hola Charito Zárate, buenas tardes, bienvenida. Y aquí yo tengo la nariz. La nariz la vamos a poner a la plancha. Y la vamos a cocar. Bien. La ponemos aquí en la planchita. Yo le voy a poner este rosa, este rosa neón, para que resalte. Porque como esta es naranja, yo le quise poner un color de naricita que resalte, que se vea vibrante el color. Entonces, acocamos. Ya se me fueron a comer las chicas. Ya nos regresaron todas las que estábamos en la clase de vigor. Voy a poner mi pegamento aquí. Para pegar de una vez mis naricitas. Está muy fácil, chicas. La esferita está muy fácil de elaborar, de realizar. Como todas las que hemos hecho, o se les ha hecho alguna complicada. Yo siento que no, que están facilitas. No, Dioselín, mi taller es un desastre. No te creas. Aquí tengo, mira, tengo una mesita bien pequeñita. Este, tengo un desastre. Pero sí trato de irlo acomodando conforme voy terminando. Espera. No sé de dónde. Ah, sí, de acá pescola el peluchín. Amor, pásame una aguja, ¿no? O un alfiler. Por favor. Por no buscar una aguja. Ah, ya están en la máquina. Por no pararme por un alfiler. Hola, amiguita hermosa. Rosy, ¿cómo estás? Rosy Argin, bienvenida. Eh, yo siento que las artesanas, la mayoría, yo, yo me pregunto. Yo hay veces que veo, este, unas compañeritas que tienen unos talleres hermosos, preciosos. ¿No está ahí, ahí abajo, amor? Ahí, adentro, ¿dónde van los hilos? Abajo, abajo, acá por donde está la acera. Allí hay un listón, amor. Ahí abajo, en ese cuadrito beige, ahí debe de haber, este, alfileres. No, parece que no conoces mi máquina. Qué bárbaro. Vale decir, no conoces su casa, señor. Aquí voy a, es que con este es más fácil. Sí. Ya vieron, pegamos la, déjenme ponerle aquí otras gotitas de pegamento, porque no quiso pegar bien aquí, como que se levanta. Entonces, no debemos dejar que se levante. Fácil, rápida, sencilla de hacer. Acabamos de empezar y ya casi vamos a terminar. Entonces, ustedes, chicas, tienen bien tiempo de ponerse a hacerse sus kits feritas, para que ofrezcan a las maestras de sus hijos, a este, que saquen así una mesita, pongan un estante en su ventana, no sé. El chiste es de que hay que promover, hay que vender, chicas, no hay que, este, desesperarnos o perder la esperanza. No, no, no. De que va a haber buenas ventas, va a haber buenas ventas. Sofía Solís, hola. Sí, entre más grande, más desastre. Yo tengo un, un, la mitad de una pieza, de un cuarto, la mitad, ahí me tengo que adaptar. Pero no se crean, yo quisiera tener este, un, un cuarto para mí solita, para mi taller. Comprar muebles, repisas, cajones, cajas y todo para poner las cosas, pero poco a poco, chicas, poco a poco vamos a... ¿Cómo? ¿Vas a necesitar más espacio? Sí, dice mi esposo y después vas a necesitar más espacio. Sí, están preciosos. Yo digo, ay, cómo le hacen para tener así su taller tan bonito, bien bonito. Y yo toda la, miren, yo todo el tiempo estoy, chicas, sacando pedido, cortando, este, foamy, este, forrando bolas. Dios mío. Y luego digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? O me pongo a hacer, este, a pintar ojos, a forrar esferas. O me pongo a alzar todo el desastre. Y ahí me ando dando tiempecito un poco, pero sí no se crean. ¿Ya vieron? Miren, les voy a enseñar para las chicas que apenas están, este, conociendo nuestro trabajo. Hola, Vicky. Les voy a enseñar las esferitas que ya vamos, estamos haciendo la colección de esferas de Winnie Pooh. Son seis. Ya terminamos a Igor. Ya terminamos a Conejo. Ya terminamos a Piglet. Ya terminamos a Rito. Y no podía faltar Winnie Pooh. Ajá. Y ahorita vamos a terminar a Tiger. Entonces les cuento que esta colección, los moldes están en promoción. En cincuenta pesos. O para el extranjero, lo que sería cuatro dólares para Estados Unidos, Ecuador, Perú. Este, y para Europa sería cuatro euros. O para este, ¿cómo se llama? Para... Para Guatemala sería lo de veinticinco quetzales. Miren, yo aquí ya tengo las orejitas, tengo la colita, porque también le vamos a poner su rabito, su colita. Y vamos a darle un poco de color. Yo le voy a poner en rojo, chicas. Pero en esta ocasión sí se lo voy a poner con pintura acrílica para que resalten. Hola, Jenny Cervantes. Ya no vi qué pasó, qué me dijo. Buenas tardes, bienvenida. Sandy Calderón. Saludos hasta a Cyril. Jenny Cervantes. Leticia Arellano. Hola, bonita tarde. Saludos hasta Puebla. Dana Tamayo. Gracias. Si te van a salir, vas a ver que sí. Ay, yo así quisiera. Yo así quisiera encontrar así promociones. Y de unos muebles con unos cajonzotes. De hecho, yo quisiera mandarme a hacer una mesa. Una mesa grande, porque esta es una mesita pequeña. Yo quisiera mandarme a hacer una mesa grande con varios cajones. Y bueno, mis ideas. Pero pues ya se atravesó lo de la pandemia, chicas. Y todo se nos complicó. Cuando este año pintaba maravilloso. La verdad que este año pintaba, cuando comenzamos el año, pintaba maravilloso. Nunca nos fuimos a imaginar que de repente todo nos iba a cambiar. Entonces, pues varios proyectos que teníamos en mente ya no se pudieron llevar a cabo. Entonces, aquí también alrededor le voy a pasar un poco de color. Rojito, le vamos a dar textura de los dos lados. Le vamos a pasar aquí textura, color. Con pintura rojo acrílico. También lo pueden hacer con las sombritas. Yo le voy a pegar de una vez la colita. Al tiguer. Déjenme ver cómo, bueno, se la voy a poner de cabeza. Aquí le voy a acomodar su cola. Ay, pero se la estoy poniendo al revés. Espérenme. Más o menos me estoy guiando aquí de la lengua. Va quedando aquí también. Sí, primero Dios lo mejor está por venir. Bendito sea el Señor. Ojalá y que pronto todo esto ya pase. Aquí también le voy a dar en la orillita un poco más de color con el rojo. Ya vieron, así va quedando. Vamos a pegar las orejitas. También aquí le voy a poner un poco de color. Yo le voy a poner de los dos lados para acomodarlas. Y ya las dos estén matizadas por si requiero cualquiera de los lados. Ya se me quedaron los comentarios, chicas. Aquí le voy a hacer un pequeño corte curveado. Curveado para que embone. Vamos a poner el gorrito con pegamento para que vaya secando. Recuerden que primero yo pongo el gorrito y ya después las orejitas. De una vez voy a poner las hojitas ya para apagar mi plancha. Ay, sí, qué padre. Nos enseñas cuando... A ver cómo te quedó este, Guille. Nos enseñas a ver cómo te queda. Aquí ya tengo mi hojita. De una vez le voy a poner su copito de nieve. Y ya terminamos la esfera de Frida, chicas. Recuerden que vamos a hacer una esfera de Frida. Ay, no calentó mi pistola de silicón. Este, para las chicas que están comprando el kit de esferas de Winnie Pooh. Les voy a regalar los moldes para hacer una esfera de Frida. Pero esa esfera yo creo que mañana la hacemos. Ya no la voy a hacer ahorita. Porque me voy a ir a comer un delicioso pozole con mi mamá. Entonces yo pienso que vamos a regresar muy noche. Y ya no voy a traer ganas de transmitir. Entonces nos vemos mañana para hacer la esferita de la Frida. Y ya mañana que la terminemos de hacer. A todas las chicas que están comprando el kit de esferas de Winnie Pooh. Les mando los moldes de la Frida. Bueno, ahorita que sé que caliente mi pistola. Sí, ya está calentando. Bueno, entonces continuamos. Voy a medir más bien aquí el gorrito. Para pegarle una vez las orejitas. Si se dan cuenta ahorita no estoy pintando ojitos. Lo voy a dejar hasta el final. Porque también le voy a pintar sus líneas de tigre. Pigamos orejita. Ya vieron, ya va tomando forma. Ya va tomando forma. ¿Sale? Entonces, ¿qué más falta? Vamos a empezar a pintar. Lo que quiero es ya dejar esto listo. Quiero ya poner el gorrito. Para que a la hora de que yo pinte, ya no tenga yo que mover y ya no manche. Primero voy a colocar todo lo que lleva. La voy a armar la esferita. Y ya hasta el final voy a... Voy a este... A pintarle sus líneas, sus ojitos y todo ya para no manchar. Ya para dejarla así lista que seque. Para depositar los moldes de Winnie Pooh tenemos cuenta en OXO, en Paypal, Azteca y COPE. Está en $50 pesos los moldes para hacer 6 esferas. Son moldes para hacer 6 esferas, chicas. No son 6 moldes, ¿eh? No son 6 moldes, sino son los moldes para hacer 6 esferas. Igual en el kit número 2 son los moldes para hacer 6 esferas, 4 y 2 de regalo. Y en el kit número 2 son los moldes para hacer 4 esferas y de regalo los 2 fofu lápices. Ya vieron, yo ya coloco. Y ahora sí vamos a pintar. Vamos a pintar los ojitos. Son sumamente fácil. Fue lo que me gustó. Anda hasta por allá, miren. Ay, anda hasta por allá mi cortina. Vamos a pintarle los 2 ojitos. Vamos a poner solamente 2 puntitos. Pero se los vamos a hacer un poco baladitos, un poco grandecitos. Con la misma colita del pincel le vamos dando la formita. Aquí en la nariz y en la boquita le voy a poner un don de, este, una gomita, una, este, comita en la nariz. Yo estoy transmitiendo desde Toluca la Bella, chicas. Desde aquí, desde el centro de Toluca. No, 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 no. Este no me gustó, pero le voy a quitar. Le voy a quitar porque no me gustó. No me gustó. Ya le iba a hacer así como que unas, una montañita, pero no, 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 no. Nuevamente se la quito. No me gusta como se ve. Ahorita vemos que le hacemos. Entonces, ahora sí, vamos a pintar primero sus cejas. ¿Cómo son sus cejas? ¿Dónde estás, tiguer? ¿Qué es hasta allá? Déjenme arrimar mi cortina, permítanme. Déjenme arrimar mi cortinita para ver cómo va esto. Ah, pero antes, ¿saben qué? Antes de empezar a pintar, porque no quiero hacer manchadera, vamos a ponerle los bigotes. Sale, vamos a hacerle los bigotitos. Vamos a pegarle los bigotes. Yo les recuerdo que los bigotes se los corto a los cepillos con los que se peinan mis hijas. A esas yo les corto los bigotitos. Vamos a ponerle sus bigotitos para que se vea más bonita nuestra esfera. Fíjense que también podemos comprar una escoba y ya con la escoba ponerle los bigotitos. Solamente sería pintarlos en negro. Supongamos, si compramos una roja, una verde, podemos pintarlos con la pintura acrílica y también sería más fácil. Pero con los cepillitos también está perfecto. Pegamos primero los bigotitos y ya después vamos a empezar a pintar las cejas y las... Aquí yo lo que no entiendo es que... Ah, es que estas son rayas. Ok, las cejas van dentro. Van dentro de lo que es la carita, lo que es lo blanco. Le ponemos aquí sus cejas. Y vamos a empezar ahora sí con mucho cuidado a pintar sus rayitas. Sus rayitas de tigre. Con mucho cuidado yo nada más le voy a poner dos de cada lado. Con mucho cuidado yo nada más le voy a poner dos de cada lado. Con mucho cuidado yo nada más le voy a poner dos de cada lado. Hola, Ros Suárez, eres mi prima. Mi prima Ros. Hola, prima, ¿cómo estás? Bienvenida, prima. Un gusto que nos estés acompañando. ¿Cómo están todos por allá? ¿Cómo está la familia? Yo espero que se encuentren bien. Bien. Aquí también nada más le voy a hacer dos líneas. Solo dos líneas. De cada lado. Y yo creo que también le vamos a hacer unas aquí. Aquí abajito. Bien. Casi cuando pinto no quiero hablar, chicas, porque si no, se me va. Ahora vamos a pintar igual aquí en la parte trasera. Vamos a pintar las rayas en su colita. Y si se dan cuenta, ya casi, ya casi terminamos. Y ya nos vamos. Hola, Adriana Guerrero. Muy buenas tardes, bienvenida. Si se dan cuenta, yo las de la parte trasera las estoy haciendo a la misma distancia de las que puse al frente. Voy a desconectar mi planchita de una vez. Vouch, vouch, vroom! Vouch, vouch! ya vieron que me tiembla mi mano chicas horrible como un maraquero me tiembla por eso casi no hablo porque si no jejeje hola Ale como estas saludos a Ale su hijo de Maru Abeja como estas Ale que tal te la estas pasando en este dia que hoy no hubo tareas ma porque es un dia feriado mande mi amor tengo hambre ya nos vamos ya terminé casi ya tenemos hambre yo tambien ya tengo hambre y eso quiere decir que dice mi Angelo que ya me apure ya vieron chicas aca tambien le voy a pintar otras dos ya tenemos hambre es que se pasa el tiempo tan rapido tan rapido que trabajando fofuchas no se si les pase a ustedes lo mismo pero trabajando fofuchas a mi se me pasa el tiempo y luego me olvido jejeje de algunas cosas no siempre pero si asi le voy a dejar para no manchar como ven ya casi terminamos a nuestro tiger ya nada mas que creen que se me olvido ponerle esto chanfles dejenme ver si le puedo poner con una mano porque no quiero soltar mi esferita ya que esta fresca de este lado esta fresca de este lado y no quiero que se me manche entonces voy a intentar trabajar con una mano jejeje con una manita para terminar mi esferita se la vamos a poner aqui miren y ya nada mas le voy a poner su puntito de luz en los ojitos y ya terminamos chicas si se dan cuenta estan sumamente rapidas facilisimas de hacer nuestras esferitas les recuerdo que tenemos en promoción los moldes en 50 pesos es el kit es la promoción extendimos la promoción hasta el domingo por las fallas ahorita que tenemos en el sistema de los bancos entonces se va a extender la promoción hasta el domingo y les recuerdo que el dia de mañana vamos a elaborar para todas las chicas que adquieran el kit de esferas de Winnie Pooh vamos a regalarles los moldes y la clase de una esfera de Frida pues asi ya quedo chicas ya nada mas le pongo despues yo el ganchito porque ya mi angelo ya tiene hambre y pues asi queda nuestra esferita de Tiger sale chicas para las chicas que no han visto nuestra coleccion de las 6 esferas si no han visto la coleccion de las 6 esferas aqui tenemos a Tiger tenemos a Conejo tenemos a Igor tenemos a Rito hay tapame este no se que me vaya aqui a tirar todo estas tenemos a Piglet y tenemos a Winnie Pooh y con esto terminamos la coleccion de 6 esferitas de Winnie Pooh de la serie o la caricatura de Winnie Pooh les recuerdo que entonces esta el kit de moldes para hacer 6 esferas en tan solo 50 pesos sale chicas para el extranjero estaria en 4 dolares para Europa seria 4 euros y para Guatemala seria 25 quetzales ya vieron hola Armacutiño como estas bien gracias al señor ya nos abandonaste que paso ya te extrañamos entonces chicas me despido cuídenseme mucho les recuerdo seguirme por favor allá en TikTok estoy como Marilu de Jesús este 3186 allá pueden ver los videos de las esferitas que ya subí también en el canal de YouTube ya están las clases para que las vean las encuentren fácilmente y si Dios nos lo permite nos vemos hasta mañana sale cuídenseme mucho que Dios me las bendiga y provechito para los que apenas vamos a comer adiós su liebe en Gate hasta la las las millas Pas las 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 es понял las Gracias.